¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Hoy en la Noticia. Hoy, en el Día de la Escarapela, comenzamos esta nueva edición con una nota con Fabián Menéndez. Él está integrando el Comité de Crisis, sabemos que es contador. Y le preguntábamos también sobre este tema. ¿Cómo está General Lamadrid económicamente y las arcas del municipio? Esto nos respondía. Yo soy un gran defensor, siempre lo he manifestado, de la participación del Estado, el rol del Estado en la economía de los diferentes países. Y en particular, incluso de nuestro país y de nuestra comunidad. El rol del Estado se ve más fuertemente con situaciones de emergencia y pandemia como esta. Por lo tanto, en el tema de salud, vos fijate, Daniel, que si no hubiese estado el Estado presente en prepararnos para recibir esta pandemia, desde lo privado nunca se podría haber hecho. O sea, la estructura sólida que hoy tiene el hospital y todas las áreas de salud está relacionadas con un Estado fuerte y participativo, ¿no? Claro. Y en la economía pasa lo mismo. El Estado en cuestiones de crisis es donde tiene que aparecer como coordinador, nivelador y poniendo dinero concretamente en lo privado. Claro. Ahora, ¿el Estado municipal por sí solo alcanza? No, por supuesto que no alcanza. Por eso yo también remarco en muchas charlas y notas la importancia, sin importar de cuestiones políticas. Vos viste, Daniel, que tanto en el Comité de Crisis como en todas las acciones que se están llevando a nivel local, provincial y municipal, nos hemos despojado todo de cuestiones políticas, ¿eh? Sí, claro. Digamos, como decimos, todo para el mismo lado. Claro. Y así vemos que nuestro presidente Alberto Fernández y nuestro gobernador Axel Kicillof hacen lo mismo con los municipios. Nosotros, que nuestro municipio tiene un color partidario diferente, al nacional y al provincial, no ha sentido una sola discriminación en cuanto al apoyo económico, así lo ha dicho el propio intendente, y uno lo ve reflejado en los números. Esto es muy bueno. Es una muestra de la madurez que tiene la clase política. Nosotros, mirá, ayer tuvimos una charla extendida con un grupo de compañeros, ¿no? Con el intendente de la PRIDA, Pablo Torres, y hablábamos de esto, de que la Madrid recibió, la Madrid es bastante parecida en cantidad de habitantes, prestaciones a la PRIDA, así que la coparticipación es similar, todo. Y recibió la Madrid la misma ayuda que la PRIDA. Y es lo que la PRIDA, el intendente es del Frente de Todos, tiene un diputado en la sexta, un senador, perdón, por la sexta sesión electoral, un diputado provincial, que está en el tercer lugar de la línea sucesoria del gobernador, o sea que no es cualquier senador. Y bueno, en términos de ayuda y económica, recibió lo mismo la PRIDA que nosotros. ¿Y en qué? Bueno, yo, que soy un fanático defensor del trabajo del consejo escolar, con respecto al servicio alimentario escolar, que es un servicio que se da en todos los comedores escolares, bueno, al estar cerrada la escuela, al estar cerrados los comedores, que daba a flor de piel la necesidad de todos esos chicos que estaban acostumbrados y con necesidades concretas. Bueno, el gobernador toma una decisión importantísima desde el punto de vista social y refuerza ese dinero que venía normalmente para los comedores triplicándolo. En el caso nuestro, asciende a 3.700.000 pesos la suma que asignó para el mes de abril, con un listado de productos para entregar a todos los alumnos escolarizados, concretamente los nuestros son 2.517, y para entregarse durante abril. ¿Esto no es solo para los chicos que acudían al comedor? ¿Es para todos? No, 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 para todos. Bien. Y se distribuye desde las diferentes escuelas, están a cargo de las directoras la distribución. Claro. Bueno, la compra la hizo el consejo escolar, el embolsado, con un trabajo tremendo de parte de los propios consejeros, de los empleados del consejo escolar, de todos. La provincia ya hizo el pago del 100% de abril, y bueno, ya se está haciendo la compra para mayo. O sea que esto va a seguir mientras siga la pandemia. ¿Eso qué hace? Ese aporte importantísimo de alimentos. Hace que oxigenen un punto las arcas municipales, porque si no tenía que salir de ahí el dinero. Claro. Lo mismo que vos, viste que hace pocos días tratamos una ayuda financiera de 7 millones de pesos en el Consejo Deliberante para garantizar el pago del sueldo, que la verdad que estaba garantizado. Bueno, esos 7 millones vinieron el 4 de mayo, y a su vez, el mismo día, 4 o 5 de mayo, el gobierno provincial envió a nuestro municipio, como a todos los municipios por cantidad de habitantes, y complejidad, otros 8 millones y pico de mil pesos, en concepto de ATP, que se llama Aporte del Tesoro Provincial, no reintegrable. Ah, muy bueno. O sea, nosotros en la Madrid no podemos sentirnos solos en cuanto a apoyo del gobierno provincial. Claro. Para nada. Claro. Y esto garantiza, Fabián, la tranquilidad de los empleados municipales también. La tranquilidad de los empleados municipales, la tranquilidad de la economía toda, porque si tropiezara el pago de salario, tropieza el comercio, tropieza un montón de otras cuestiones. Claro. Así que desde ese punto de vista, son buenas noticias, y nos da tranquilidad que lo básico va a estar cubierto. Y después las medidas a nivel nacional que refuerzan la inyección de dinero, como el IFE, que ya lo están cobrando muchos vecinos, ingreso familiar de 10.000 pesos. En PAMI también, en PAMI se entregaba habitualmente un bolso de comida a los abuelos, que lo requerían y lo necesitaban, a través de los centros jubilados. Bueno, como ahora no puede haber movilidad, PAMI resuelve acreditar, junto con la jubilación, 1.600 pesos. O sea, son todas medidas que muestran un real acompañamiento del gobierno nacional y provincial a todos y cada uno de los municipios. Nosotros no estamos aislados, no nos sentimos solos y nos hace sentir fuertes, no solo a los que los votamos, sino que eso es lo que necesitamos para sobrellevar de la mejor manera posible esta pandemia, ¿no? Claro. Fabián, como para cerrar la nota, quiero que me hagas, y apelando a tu poder de síntesis, quiero que me hagas un balance de estos primeros 60 días, que ahora pasado mañana se cumplen 60 días de la cuarentena. Bueno, mirá, desde el punto de vista sanitario, excelente. O sea, el cuerpo de profesionales han tomado las medidas correctas para que hoy, digamos, no hay ningún caso en general de la Madrid, como en todo el centro de la provincia de Buenos Aires. Entonces, no fue en vano las medidas que se fueron tomando desde el primer día, de aislamiento, de cumplir con el DNU, que también estuvo sostenido por científicos y por médicos de primer nivel. Así que es un balance más que positivo. Hay que resolver cuestiones económicas. Hoy tuvimos, bueno, ya otro de los integrantes, te comentarán en pocos días, pero una reunión el sábado con el gremio hotelero, que está muy castigado. Hoy tuvimos una reunión con los titulares de los gimnasios, que también es un gremio muy castigado. Y bueno, queda por resolver cuestiones económicas que realmente se ha desacelerado tremendamente la economía. Pero desde lo sanitario, muy bien. Y desde lo económico, trabajando día a día para que le llegue la ayuda a todos y cada uno de los perjudicados.